Muy buenas tardes Oscar, estamos con Rafa Sanz, entrenador de Plasencia que acaba de proclamarse campeón de la Copa de Extremadura de Baloncesto. Muy buenas tardes Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de nada, me enamoré con el título. Gracias. Primer título de la temporada, ¿cómo ves el equipo? Bueno, lo importante es mejorar, eso es lo importante, porque es evidente que lo que viene es muy difícil, que es el campeonato. Entonces nuestro objetivo en la pretemporada es mejorar. Sabíamos que hoy era un partido muy ilusionante para nuestra gente y queríamos dar una buena imagen, pero lo más importante es que intentemos dar pasos para que cuando empiece el campeonato seamos un equipo fiable. Pues ha sido un partido muy trabajado contra el Cáceres. Sí, ellos son un equipo de envergadura, aparte de militar una categoría por encima y no es producto de la casualidad, son un equipo que sabe lo que se trae entre manos. Entonces ha sido una prueba durísima para nosotros, que nos viene muy bien de cara al inicio de liga. Así que contento, porque yo creo que el equipo ha dado la cara, tenemos que pulir muchos detalles aún y es evidente que de cara al campeonato todavía nos queda un largo camino que recorrer. ¿Victoria importante para financiar confianza y sobre todo para dedicarse a esta afición que siempre está con vosotros? Claro, yo creo que el boca a boca es muy importante. Entonces la gente que vino el día de Salamanca pudo transmitir que el equipo es un equipo honrado. Y la gente que hasta hoy, pues yo creo que también cuando acaba el partido, pues ha dicho mira, es un equipo fiable, es un equipo que de momento intenta hacer las cosas bien. Ojalá, ojalá seamos capaces de mejorar, porque tenemos muchas cosas que mejorar y ojalá no perdamos la humildad para trabajar, que es la clave. Porque estas cosas no nos deben denublar de cara a lo importante que es el campeonato. Arriba al Alcáceres, al subcampeón. ¿Qué les decimos? Bueno, porque es un equipo que en el momento que recupere el par de jugadores que le falta, pues va a ser un equipo que seguro que este año va a dar mucha alegría a su gente. Ellos saben lo que se traen entre manos y es un equipo que seguro que hará un gran año. Muy bien, muchísimas gracias Rafa. Recordamos, en Plasencia se acaba de proclamar campeón de la Copa de Extremadura de Baloncesto por 77 a 67 frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad.